Nosotros fabricamos amortidores regulables para regular la altura de los coches y bueno, hemos traído una exhibición Autos Bajos y bueno, la idea era estar acá en las picadas de Cavalem como para mostrar lo nuestro y acompañar al organizador que fue quien nos invitó gentilmente a estar en esta oportunidad. El laburo que hacemos nosotros en general consiste en todo un fabricado interno de lo que es la pieza, pieza por pieza, el amortidor, lo que es el regulable, y si le brinda autos de alta gama, la mejor suspensión, por supuesto, para que no tenga ningún problema en el andar, que no esté siendo un poquito más durito, más blandito, lo que fuera, ¿no? La idea es que no pierda el andar y que quede con esta buena estabilidad y bajito, ¿no? La performance del vehículo cambia totalmente. La idea de este producto es que no se utiliza lo que es original del auto, se hace un amortiguador copiado de lo que es la competición para un auto de calle con espirales de diámetro de competición, con valores de dureza, que no sea un auto, digamos, de competición, pero que sí tenga prestaciones a la hora de que uno quiera andar un poquito más fuerte en la calle y que no quede un auto duro en el andar cotidiano, ¿no? En lo que es la aerodinámica del coche, también se tiene que ver con esto, ¿no? Con la amortiguación. Sí, por supuesto, beneficia muchísimo a la hora de doblar altas velocidades, a la hora de conducir, por ejemplo, acá en las picadas, también en línea recta, sirve mucho para la aerodinámica, el flujo del viento y demás. La idea es que el auto quede bajo y lindo a la vista, que creo que es lo que el cliente siempre busca, pero que tenga la posibilidad de, con un procedimiento muy simple, de variar con rosca, poder levantarlo y que, bueno, que no le toquen el garaje de la casa cuando entra. Ahora, la idea es que uno por ahí, si quiere andar en la ciudad, medianamente bajo, con esto, si se quiere ir de viaje, lo sube, sin necesidad de llevarlo al taller, con un gato, nomás lo levanta, lo sube y se va de viaje, lo puede levantar.